Fija, te voy a leer un cuento. Gracias mami, que cuente. El de Margarita. Escucha. Margarita, de tan linda la mar, el viento lleva cento cintas par. Margarita, te voy a contar un cuento. Este es un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda de cintas y un rebaño de elefantes. Un choco de maloquita, un manto de piso y una gentil criancita, tan bonito Margarita, tan bonita como tú. A la tarde, una patada de la princesa, había una estrella para hacerla. La princesa era traviesa y la quiso ya coger, hacería para hacerla. Recordar un prendedor con un beso, una perla, una pluma y una y dos. Cuando estuvo por los campos, el señor se reía todo fuerte en un dulce resplandoso. Y el papá, dice enojado, ¿qué haces, qué te has hecho? No, te he buscado ni te oyeres. ¿Y qué tienes en el pecho que ha encendido? Se te ve, la princesa lo metía. Y así dijo la verdad. Voy a buscar la estrella a la azul de mixta. Lo que ha dicho, pelaje, hay que tocar. Puede hacerla al cielo y no, no va la más la hora de volver. La princesa se entristeza por su blanca flor de luz. Cuando entonces aparece, sonriendo el huevo de Jesús. Y así dice, en campiños, soy yo leal. Oye, sí. Sí. ¿Sobre? Flores de las niñas que al soñar, si al soñar, el huevo de rocas de gala. Hija. ¿Y el huevo hace? Hija, eso sí. Sí, mi amor. Cuando es como... ¿Y el huevo hace? Desfilar cuatrocientos elefantes a la orilla del mar. La princesa está contenta porque ya tiene un prendedor con un beso, una perla, una pluma y una flor. ¿Rubén? París. Y así dice.